¿Qué tal queridos alumnos? Bueno, hoy vamos a ver esta aplicación que lleva por título Scory Creator. ¿Para qué nos va a servir? Bueno, esta es para edición de partituras para plataforma de Android. La abrimos. Tenemos acá dos temas de ejemplo, Osulemio y Minuet en Sol. Vamos a ver esta, Osulemio, abrimos, vemos la partitura. Y lo bonito de esta es que la podemos escuchar también. Vamos a ver. Tenemos acá el metrónomo, que esto es de muchísima ayuda. El volumen de la voz, que en el momento vamos a ver esta. Podemos quitar la voz, dejar solamente el piano. Esto es para estudiantes de música, va a ser de mucha utilidad. Podemos ver también Minuet en Sol. Esto es solo para piano. Le damos play. Esto también. Podemos manejar el volumen y colocarle el metrónomo. Tenemos ahí estos dos temas que vienen de muestra a la hora de instalar para crear una partitura. Colocamos nombre, por ejemplo, Feliz Cumpleaños. Vamos a colocar acá, solo como ejemplo. Podemos modificar el tiempo del tema. Lo queremos en 120, por ejemplo. 120. 4 cuartos. Si deseamos iniciar en compás de anacruza. La tonalidad que queremos nuestro tema. Y también, muy bonito, si queremos agregar nosotros varios instrumentos. Por ejemplo, podría yo agregar un trombón. Un trombón. Y aquí nos dice el número de instrumentos. Vamos a agregarle tres. Tres instrumentos. Vamos a colocar aquí abajo, por ejemplo, una tuba. Acá colocamos un trombón. Y hasta arriba vamos a colocar, por ejemplo, una flauta. Vamos a colocar acá, una flauta. Solo es para ejemplo. Mostrar los nombres de los instrumentos. Sí, ok. Feliz Cumpleaños. Vamos a nuestra partitura que ya creamos. 120. Ahí está. Como es el ejemplo, solo voy a graficar acá. Voy a escribir algunas notas. Podemos modificar también acá el valor de nuestras notas. Corchea, semicorchea. Ya nos muestra acá. En qué octava va nuestra nota. Si queremos alguna ligadura, también nos lo va a mostrar. Le damos play. Vamos a escuchar. Ahí está. Ahí está. Puedo modificar los volúmenes. Colocarle metrónomo también. Ahí está. Entonces, para guardar una idea, para escribir en el momento, nos va a ser de mucha utilidad. Esto lo estoy grabando en un teléfono. Se puede hacer también en una tableta. Así que espero yo que les sea de mucha utilidad a ustedes. Espero que les haya gustado. Y que la pasen muy bien. Gracias. 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 Gracias.